Al técnico de rayados Víctor Manuz de Tich, no le desagrada la idea que haciendo un buen papel en el Mundial de Clubes, pueda llamar la atención de un equipo europeo para que lo dirija. Es muy importante, creo que sin duda alguna, no sé qué tan importante puede ser en estos momentos, pero puede ser fundamental en nuestras carreras porque podemos enfrentar equipos de una envergadura de corte internacional, de historia también, que esto nos serviría muchísimo en nuestra profesión. Con este torneo, los jugadores, algunos, lo buscan como una vitrina para proyectarse al extranjero. Los entrenadores, en su caso, porque también lo ven de esa manera, como una proyección. Eso, simple y sencillamente, es una consecuencia de lo que se vaya a hacer. Entonces, todo está en el aire. O sea, lógicamente, uno siempre trata de hacer lo mejor posible que se pueda hacer un trabajo. Son las opciones que se pueden tener, ¿no? Yo creo que estamos en un aparador muy visto a nivel mundial y esto te permite en un momento a lo mejor que te conozcas, ¿no? Hay mucha gente que no nos conoce. Es cuestión de evaluarla, primero, y desde luego que valdría la pena el aventurarse a una experiencia de esta naturaleza, pero creo que valdría la pena siempre y cuando vaya uno muy bien respaldado, que eso es trascendental para que uno pueda llegar a trascendental.